¡Feliz domingo para todos! El maquillaje, ¿eh? Digo, ¿cuántas horas de maquillaje hubo acá? Son 15 minutos más. Ah, rapido, no le preguntes más nada. Porque la quiero ver en un ratito. Gracias a ella. ¿Quién más vino? A ver, por acá tenemos circo, tenemos un astronauta que no sé quién es. ¡Quiero un chiste de Katana! ¿Quién es la Katana? Venite, Katana. A ver, un chiste contento para arrancar. Sí. ¿Cómo va? Venía bien. ¿Por favor? Bueno, me acerca. Sí, dale, poné a C. Venía que haya el fondo. Sí, me trajeron ahí. ¿Por qué nos sorprende hoy, Katana? Uno de superhéroes, pero esta vez lo van a sacar. No me digas que vas a decir el superchero. No. Vamos, todavía. Ya lo dije. Bien. Dale. Dice que estaba Hulk en pareja, pero estaba complicado. La mujer lo dejó. Sí, Hulk. Increíble, ¿viste? ¿Sabés por qué? Porque la mujer dijo, yo la verdad que quiero un tipo verdaderamente maduro y vos estás muy verde. ¡Uy, Dios! No. Katana, vení. Yo te quiero. Escucháme una cosa. ¿Vos querés salir como próximo influencer? Mejorate los chistes, Katana. Yo te tengo fe. Amigos, acá hay talento. Todo el talento de las redes está en Dale Like. Vos votás en el 9.com.ar. Ayer quedó finalista elegida por Nati Franzoni, Lucía y un bajo Arismendi. Y hoy, nuestro querido amigo Nico Málquez, nuestro invitado, va a tener que elegir cuál es el finalista del día de hoy. Vos tenés que votar. ¿Cómo usas el código QR? Exactamente. Para usar el código QR, vos que estás en tu casa, agarrás la cámara, la apoyás en este código que ves. Aquí arriba te aparece un enlace, apretás en el enlace y te manda el 9.com.ar. Acá vas a ver todo el contenido de todos los programas de este canal y vas a votar al próximo influencer. Excelente. Mándense el 9.com.ar. Ahora sí lo recibimos con nosotros. ¡Nico Málquez! ¡Actor, conductor! ¡Este que es la red! ¿Qué haces, Niquito? ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¿Cómo es el sacudel ese? ¡Ahí te lo hago! ¡Ay, ay, ay! Así, mirá. ¡Hombro, hombro, hombro, hombro! ¡Y paso, 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 paso! ¡Ah, pero te vas a caer! ¡Ah, cabela, cabela! ¡Ah, cabela! ¡Ah, cabela! ¡Ah, cabela! ¡Ah, cabela! ¡Ah, cabela, cabela! ¿Por qué? Porque me encanta y hacemos la selfie. ¡Foto! A ver, a ver, a ver, a ver si vamos. Para hacer una buena foto tenemos que empezar el cotillón. ¡Ahí está! ¡Tres, dos, uno! ¡Dale, like! ¡Excelente, rock! Tenemos la placa para ver a los finalistas, producción. Así la gente va viendo quiénes son, a quién tienen que votar. ¿De qué se trata esto? A ver, Nico, este programa es una vorágine. Vas a ver un desfile de talentos. ¡Va, bueno! ¡Sí, yo le estoy like siempre, chicos! ¡Lo contamos a la gente también! Y atención porque cada fin de semana ustedes eligen finalistas. Los finalistas quedan seleccionados para ser los destacados del mes. Tenemos la placa. Y atención porque ahí tenemos a Celeste, Anabel, Jalif y Michelle, Mel González y Lucía, Aris Mendy que están compitiendo para ver cuál es el influencer del mes. ¿Qué se gana? El ganador va a ser un vivo con nosotros tres para que vos lo puedas conocer un poco más, le puedas hacer la pregunta que vos quieras a través del sitio de Canal 9. Y ganar seguidores, ¿eh? Oficial, por supuesto. ¿Qué es la idea? Tenemos mucho talento, Nico. Sabemos que sacaste un disco. Yo sacaste un disco hace mucho, sí. Estás ahora con las lechugas, cantás, bailás, haces de todo. Ya vamos a charlar de tu carrerón. Ay, por favor. Y tenemos acá cantantes. Me voy a venir por acá. Lo tenemos a él. Veníte, Emi. Te viniste con tu guitarrista. Vos, arroba, Emiliano Carrizo Oc. Felicitaciones. Sabés que este tipo, Nico, se viene desde Santa Fe. ¿Cuántos kilómetros hace para venir al programa? 400 y 400. ¡Guau! Qué versacha que se vino. ¿Te gusta? Especialmente para darle like. ¿Qué vas a cantar hoy? Vamos a hacer un enganchado de Gilda. La vamos a traer acá. Perfecto. Tenemos los mix para que canten ellos. Entran los micrófonos. Entonces, va a cantar. Vas a tener que prestar atención, Nico. Ojo, que yo hice de Gilda en Perú una vez. Así que ahí hay competencia. El ojo afilado. Primero que lo haga Emiliano y después vemos cómo lo hace Nico Maikes. ¿Estamos entonces? Tenemos música. Tenemos música. Está la guitarra, ¿ok? Estamos preparando la guitarra. Arroba, canal nuevo oficial. Vos te mandás en las redes sociales. Señoras y señores, Emiliano Carrizo. El primer programa tuvo un percance. Vino por la revancha. Y ahora lo está descosando todo. Música, entonces. Ahí va. Ahí va. Y no me importa nada. Porque no quiero nada. Tan solo quiero sentir lo que pide el corazón. Porque tengo el corazón valiente, voy a quererte, voy a quererte. Porque tengo el corazón valiente, prefiero amarte, después perderte. No me arrepiento de este amor. Aunque me cuesta el corazón. Amar es un milagro y yo te amé. Como nunca jamás lo imaginé. Como arrancarlo de tu piel. De tu recuerdo, de tu ser. Yo siento que la vida se nos va. Y que el día de hoy no vuelve más. Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta. La locura apasionada. No puedo arrepentirme de ese amor. No puedo arrepentirme de ese amor. Prepárate un pasito, eh, mi gracias. Andate para el VIP, que en un ratito... Va para el VIP, atención. Todos los chicos que van para el VIP son los que Nico va a tener que elegir como finalistas en minutos. A ver, tenemos muchas fotos viajando por el mundo. Mirá, por ejemplo, ahí estabas en Brasil. Estaba en Rio de Janeiro. Sí. Esta no, esta es en el Abasto. ¡Ay, en Ecuador! Porque fui a hacer una novela a Ecuador y la pasé bomba ahí. Me la paso viajando. Estoy haciendo ahora un micro de viajes con Juan Paya. ¿Un micro, pero micro de los dos pisos? Un micro programa de viajes. Ah, ok. ¿Y por qué te... No, lo que pasa, Nico, que como vas, te vas tanto de viaje, viste, yo también me quiero de viaje. Y quiero que me ayudes a armar la valija, viste, Nico. Atención. ¿Qué hay? Es un tema que hacer la valija, vos que sabés lo que es irse en viaje. ¿Pero qué trajís? Todo el tema, viste, nada. Estoy abriendo acá, ya la abrí toda la valija, ¿entendés? Es como que, bueno... ¡Ay, mierda! ¡Ay, la... Pero pará, estamos hablando de... ¡Me asustó! ¡Ay, me pegué! Y Eva, que estaba recién en la apertura, salió de adentro de la valija. ¡La contorsionista, chicos! ¡No! ¡Fuerte el aplauso, por favor! ¡No, fuerte el aplauso! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mirá, 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 mirá como si... ¡Tago la mierda! No, es tremendo. Fijate lo que hace esta mujer. Es como Belu Pouchan. Claro. Pero, chicos, pero es real. Es boca. Es de carne y hueso, Nico. No puedo creer que haya salido ahí adentro. Me da ganas de imitar. Ah, no, 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 no. Es espectacular. Es como el tele, tiene dos teléfonos. A ver, atende, atende. Pero, haces lo que querés con el cuerpo, fíjate. Se mete. A ver. ¡Flexiones de brazo! No, así no. Mirá como haces flexiones. Yo no llego a poner las piernas ahí, querida. Chicos, Nicolás, para vos. Intentalo más acá. No, no, para, para, para. ¿Tenemos seguro? No, mis piernas no van para adelante. ¿Tenemos seguro? No, yo te puedo hacer otra cosa. Esa no. Esa, esa. Te hago esa. A ver, para. Atención, fíjate. Ayudame. Ayudame. Pará, pará, ¿qué? Ahora. Ah, para la despiladora. Para la despiladora. Para toda la data. Y vos, ¿qué haces? Vos tirá del pelo. Tirá. Vení, Nicolás, basta. Dejalo ahí. Ahí va, ahí va. No queremos que te lastimes, Nicolás. Ahí está. Venite, vané. Ay, por favor. Fuerte ese aplauso para Varenia. Sé muy grosa. ¿Hace cuánto que haces esto? Contorsionismo hace tres años. Ya naciste igual con condiciones. ¿Hice gimnasia artística? Y me habla con el brazo así. Claro, ¿estás estirando o estás nada más refregando? No, que podés hacer eso. Es la vida misma. Ok, perdón. ¿Qué está pasando acá? Kiko, por favor, ¿qué estás haciendo, Kiko? A ver, intenta entrar, Kiko. Él busca su palito. Hacelo. Ya que sos vivo, hacelo. A ver, fíjate. Entra, Kiko. ¿Hay algún tip que le podemos dar al Kiko? Sí, sí, podemos. A ver, ¿qué? A ver, fíjate. ¿Cuál es el tip? Esa ahí. Te recomiendo que te pongas esta por detrás. Ok. Uy, no, no. No puedo. Lo veo imposible. La elongación, no. No, no, pero eso lo hacía cuando tenía menos años. Claro, no, venga, Kiko. Pará, pará. Pero, Kiko, andate para el VIP, entonces. Ahí está. Yo entro, yo entro a través de ella. A ver, no. Gracias, Miega. Claro, ella es la pobrecita. Claro, porque esa es chiquita. No puedo, pero claro, de repente ella se encuentra adentro de una valija y dice que yo vine a bailar al programa. ¿Cómo te llamás? Zoe. ¿Cuántos años, Zoe? Nueve. ¿De dónde sos? De Virreyes. De Virreyes. Le mandamos un saludo a todos Virreyes y muchas gracias por haber venido el minuto. La tenemos bailando, Zoe. Vas a Zoe para allá. Le mandaste para el VIP, pero un ratito, tal vez salís en la valija. Por Dios, Nico, vos tenés que prestar atención porque estos son los que vas a tener que votar al final del programa. Cuánto talento, ¿eh? Cuánto talento. Sí, mucho talento, pero atención porque noto de felicidad acá. Hay una pregunta que tiene Juan Ignacio Belcofandino para nuestro invitado. Así que, cara de serio, porque no te va a gustar nada, ¿sabés? Pregunta picante. Nico Maikés, la voy a hacer breve. Y me he enterado de una cosa de usted que creo que poca gente sabía. ¿Es verdad que usted, en el amor, estuvo tres años sin tener ningún tipo de relación? ¿Tres años sin relación? ¿De nada? ¿Es verdad o no es verdad? Para tres años sin un romance o tres años sin sexo. Bueno. ¿Se puede decir sexo? ¿Tres años sin tipo de relación? ¿Sexología? ¿De nada? De la segunda opción, Nico Maikés. ¿Es verdad o no es verdad? No, no. La pregunta es, ¿de dónde sacaste esa información? ¿Es verdad o no es verdad? Sí, es verdad. Es verdad. Ah, viste, listo, ya está. ¿Y cómo sabés vos? ¿Por qué tiene la data? Bueno, esto es así, como siempre hacemos la pregunta picante, donde el invitado no se la espera. ¿Qué palabra puedo decir? Escucha. De tanto amor. ¿A vos te gustaría que este año te vaya mejor? Sí, claro. Bueno, a ver cómo le va a ir, por favor, que venga nuestra hechicera. Ay, por favor. Ximena, guión bajo, Ofi, guión bajo, Ife. Ah. Rapidísimo. Vamos a darle la mano. Ayer le leyó la mano a Nati Franzoni y vos sabés que le terminó diciendo que probablemente tenga una hija más. ¿Ok? Así que vamos a ver lo que te dice. Mira, vos sos una persona muy idealista y como que pretendés, como en el amor, que cubra todas tus expectativas. Este año, esa persona que cubre todo no va a aparecer, pero va a haber cositas interesantes que no es para desaprovechar. Me gusta, Jimena. Gracias, Jimena. Por lo menos parecía. Muchas gracias. Gracias, por favor. Sabés que acá hablando de talento, tenemos de todo. Hay música, hay baile, hay canto y hay diseño. Porque acá lo tenemos a él, que se vino con sus modelos, con Miranda y con Wandi, que estuvo mostrando su talento. Hola, me llamo Elia Ángel Bonilla. Un placer estar acá con ustedes. Traje una propuesta de moda ecológica, sustentable. Creo que es algo que se está moviendo mucho en este tiempo y quise traer dos propuestas. Una fue un tapado que hice para un concurso acá en Buenos Aires. Soy de Venezuela. O sea, ¿esto está hecho de...? Eso está hecho con botellas de gaseosas. Hay 4.200 botones bordados. Bueno, y Miranda, que es modelo de Dale Like, que viene de siempre. Tenemos una musiquita de cine para que vayas hasta la cámara de Huelva. Así se luce el vestido hecho con botellas. Con botellas de gaseosas. Hay 4.200 botones bordados a mano, con un teñido en un textil orgánico, 100% algodón. ¿Hace cuánto que haces esto? Mira, yo no tengo mucho tiempo. Yo soy músico, soy cantante y resulta que empecé a estudiar acá en Buenos Aires. Tengo cuatro años. No, tengo cuatro años acá en Buenos Aires y decidí estudiar diseño y inventario porque me gusta todo lo artístico. Sí, ¿y cómo te pintó de empezar, por ejemplo, a decir, vamos a hacer esto con botones? Son botones esto. Fíjate. Cuatro mil y pico de botones, dijo. Claro. Lo primero que se me ocurrió fue empezar a investigar qué era lo que más costaba que se desintegrara. Claro. Y el plástico dura mil años más o menos en descomponerse. ¿Cuánto tardaron en hacer botón por botón? Mira, ahí me ayudó todo el mundo en casa, hasta mi hija la puse a hacer. Sí, bueno, ahí nos tardamos como dos semanas más o menos entrecortar. Un montón. Perdón, Elí Ángel, ¿pesa? Un poquito. ¿Lo llevarías al boliche? No. No sé si lo llevaría al boliche. ¿Y Wandy? Vente, Miranda, por favor. Yo lo llevo, yo me lo pongo. Gracias, Miranda. La tenemos a Wandy. Te estira hacia la cámara que también conquista hecho. Mira, ahí también todo está reutilizado y reciclado. La pollera o la falda está hecha con bolsas de consorcio, las que compras en el chino. Sí. Y las haces, las coces, y obviamente le coloqué un poco de tul como para darle un poco más, un toque más chic. ¡Ay, se le cayó! La porra. Esto es una especie de hombrera que hice, que está bueno que se le haya caído, porque así vemos, esto lo encontré en la basura. ¡Guau! Es como una red, mostrándolo. Una red, exactamente, y decidí reutilizar la red y remeras, remeras en desús. El Ángel y un bajo Bonilla, lo seguimos en las redes, ahí podemos ver tus ideas, tus trabajos. Sí, ahí vas a ver de todo un poco, ahora pronto va a salir una red social solo para diseño. Pero parece casualidad que vos reciclaste acá y acá, o te gusta en general reciclar cosas. Realmente me gusta mucho la onda, mi casa siempre se ha reutilizado, reciclado, mi esposa es ingeniero ambiental, entonces como que tenemos eso bien marcado en casa, y decidí hacerlo como para tener esta impronta nueva, que está todo justo en la onda de lo que es el reciclante. ¿Te gustó, Nicolás? Me encantó. ¿Te gustó la movida? Muy original esta evolución, me encantó, súper bien. Muy bien, felicitaciones Eli Ángel, guión bajo Bonilla, y nuestras modelos de like, Miranda Caneto y Wandi, por favor, pasan al beat, porque en minutos nada más va a poder elegir Nico Maikez, cuál es el finalista, y vos le das like desde casa. Me encanta porque Nico le da una evolución a todo lo que ve, y él pregunta, y los jugadores le llevan su consejo de alguien que sabe que tiene un carrerón, y tenemos más talento, no solo hay ese... Hay gente que baila, atención, permiso Tepito, porque hay gente que baila, hay gente que canta, hay un mago por acá atrás. Hay gente que tiene abanico. Perdón, venga Agustín Ramírez oficial al centro, ¿sabes qué? Este tipo tiene un style. Sí, sí, ya tiene la facha, ¿cómo la ves la facha ya de una, Nico? A mí un besito le doy. Capaz es él. Hay un aire a un Bruno Mars joven, me parece. Con más razón. Venga, por favor, al centro de música. Y atención, porque baila en vivo en la tarde. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El único B-Boy, porque ya tenemos a nuestro que él también puede superarlo. ¿Por qué no? B-Boy-Bajo Sónico. A bailar. Música entonces. Le corremos el cartel. Ahí va. B-Boy-Bajo Sónico. ¡Ah, ya! Está, está, es muy crack. Y está vivo. Enseñanos, enseñanos. ¿Cómo es? Uno fácil. Rapidísimo. Dale, dale. Uno solo y rápido. Uno fácil, dale, rápido. Sí. Es bueno. Me gusta. Lo bailamos en casa, es domingo. Muy bien. Arroba, B-Boy y un bajo Sónico. ¡Eva! Vaya al B-Boy, fuerte aplauso. ¡Bajo, bravo, bravo! ¡Bajo, bravo, bravo! ¿Cómo lo venís viendo hasta ahora? La verdad que hay muchos genios, hay gente con fuerza, hay gente con ganas y eso me gusta. Hace un rato querías meter a una niña en la valija y esa niña es Zoe. Hola Zoe, ¿cómo estás? Bien. Hola. Zoe también baila. Atención, ¿con quién vas a bailar, Zoe? Con Ivana. Ivana, que venga por favor. Ivana, que es la profe. Que ya vino varias veces. Ivana, Ivana. Todos los grupos de baile que vienen a darle like, Bomb Squad es uno de ellos, Ivana es la profe. Vayan al centro, por favor, chicas, porque van a bailar en la tarde de lunes. ¡Rómpanla! ¡Rómpanla! Te lo tiro pa' que bailes, pa' que te sientes que no bailes sola. Te lo tiro pa' que sueltes, pa' que tú veas que yo voy a toa. Te lo tiro pa' que bailes, pa' que te sientes que no bailes sola. Te lo tiro pa' que sueltes, pa' que tú veas que yo voy a toa. Toma el dos tragos en la barra pa' atender, y esa gata milla quiero ver cómo se enciende. Dale uno más para ver cómo baila, gata, mira que el tiempo hace tu alma. Yo me le revo, si yo voy a toa, que yo me la lleve, que la saquece. Mira otra vez para ver si yo se acabebe, que yo me la lleve, que la saquece. Te lo tiro pa' que bailes, pa' que te sientes que no bailes sola. ¡Aplausos! ¡Porque el aplauso! ¡Porque el aplauso! ¡Porque el aplauso! ¡Porque el aplauso! A ver, esto es así, mucho talento todo el tiempo en la pantalla del 9. Vos le das like a través de las redes sociales. Yo me sigo metiendo acá porque hay mucho talento, y acá lo tengo a Santiago Badara con Mago. ¿Qué nos trajiste? Un Mago. Trajiste un juego bastante rápido. Hay que estar muy atento, mirá. Por favor, quiero detectar el truco. ¿Está cerrada? Sí. ¿Por ahí? Mirá, por acá. Mirá bien, Nico, ¿eh? Está cerrada. ¿Y por acá? ¿También? También. Mirá, te voy a pedir que metas la mano adentro. ¿Muerde? Cuidado, ¿eh? No, la araña. ¡Ah! Agarrá el fondo y dale vuelta como una media. Ahí. ¿Había algo adentro? No, nada. Nada, mirá. ¿Ves lo que está flotando por ahí? Mirá. No. ¿Qué? ¿Qué? No. Mirá, mirá, mirá. ¿Qué? ¿Hay algo adentro? Me da un infarto acá. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Arroba Santiago. Guadarraco, Mago. ¿Lo viste? ¿Había algo adentro de la bolsa? No, no había nada. No. 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 ¿Cómo hizo? Huevo, chico. Huevo colorado a tres pesos. Es de verdad. Santiago Guadarraco, Mago. Muchas gracias. Qué claro. En total, llévenlo para el omelete esta tarde. ¿A dónde estaba el huevo? Vaya, Alvin, por favor. No sé dónde salió, ¿eh? ¿De dónde salió? Che, con la magia, ¿cómo te llevas? ¿Te gusta el estudio? Me encanta la magia, pero yo no sé hacer nada. Nada. No quiero para la magia. ¿No seguís en Instagram a la magia? Sí, sí. Sí, sí. Ahí está. ¿Sabés qué? Atención porque nosotros tenemos desde magia, te pasamos a canto en vivo. Y si vos tenés ganas de levantar la tarde domingo, permiso, chicos. Sí, dale, a ver. Me empiezo a mandar por acá. Hay de todo, mucho talento, pero ellos son el dúo de hermanos que la está rompiendo en redes y la rompen en este programa. Jalip y Michel. Chicos, ¿qué canción van a hacer? Vuelve de Ricky Martin en cumbia. ¡Ay, me encanta! ¡Qué te va! ¡Por Dios! ¡Arriba! ¿Te podemos bailar? Algo me dice que ya no volverás. Estoy seguro que esta vez va a bramar ya atrás. ¡Y arriba! He intentado encontrarte en otras personas. No es igual, no es lo mismo, nos separa un abismo. Vuelve, que sin ti la vida se me va. Oh, vuelve, que me falta el aire si tú no estás. Oh, vuelve, nadie ocupará tu lugar. Sobra tantos pasos si no estás. No paso un minuto sin pensar. Sin ti la vida lentamente se me va. Sin ti la vida lentamente se me va. ¡Muchas gracias! ¡Fuerte, un aplauso! ¡Muchas gracias! ¿Sabés qué nos hicieron bailar? Con nuestro querido Racinauta. El Racinauta. Apareció Racinauta. El del cosmo celeste y blanco que está en el cilindro de Avellaneda. De la nada. Perdón, es un astronauta que ya vino a darle like el fin de semana pasado. Fijate cómo se mueve el día. La mía de Racin. ¿De dónde viene, no? ¿De dónde viene, Racinauta? Buenas tardes. ¿Quién estará acá adentro? Es un astronauta, chicos. Vengo del cosmo celeste y blanco. ¿Eh? Escucha. Allí donde todo flota, el tiempo y el espacio. Bueno, qué bueno que hayas venido. Qué calor que hace el tarde de domingo. Atención porque nos llegaron mensajes de gente que dice estar acá adentro. No me digas. ¿Quién? Sí, ¿quiénes saben quiénes son? ¿Para para famosos? ¿Quiénes son? Sí, mirá. ¿Sabés? 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 Mirá. Yo también soy el Racinauta. Yo, Diego Camposotto, fui, soy y seré Racinauta. Hola, soy Lautaro Martínez y también soy el Racinauta. ¿Hola, Lautaro Martínez? Discúlpeme, discúlpeme, Racinauta. ¿Usted conoce a Lautaro Martínez, delantero de la selección argentina? ¿Eh? A Mostaza Merlo que salió campeón a Racin? No, pero quizá es Lautaro Martínez. Es. Claro. En mí conviven el pasado y el futuro. Y esos tres personajes que se autodenominan Racinauta están adentro mío. Espectacular. ¿En qué vino usted acá? ¿En qué vino? Perdón, ¿en qué vino? Está Juan, aquí, adentro mío. Yo estoy acá adentro. Así es. Vamos a hacer una cosa. ¿Baila bien, Racinauta? ¿Tiene unos pasos? El tema del cosmos se complica. ¿Le cuesta la movilidad? ¡Mandale música! Le cuesta la movilidad. ¿Lo va bailando con Racinauta? Pausa y ya venimos, dale. A ver, ¿es cuánto cómo conecta? Mejor que me había pasado también. Y me llama, me llama, y no sé qué hacer. Llama, y me llama, y si volveré, él no podrá. ¡Hueva! Seguimos con mucho más, Dalila X. Tenemos mucho talento. Mucho talento. Y atención porque esto que vas a ver ahora te va a sorprender un montón. Mirá, atención porque acá Jess Flow Circo van a hacer un show de burbujas. ¿De eso se trata? Sí, un show de burbujas. Ok, queremos acción. Tarde de domingo. A ver, show de burbujas en vivo en la tarde nueve, fíjate. A ver. ¡Gigantes! A ver. ¡Ay! ¡Epa! ¡Qué lindo! ¡Ay, la pajarra! ¡No se rompen! ¿De qué son? Te la pegás, la grigo, mirá. Para vos, Nikito. Ahí va, la rompiste tu regalo del programa, Nikito. ¡No, Dios! ¿El único regalo? ¡Claro! Ahí está. ¡Déjate! ¡A la juega, a ver! ¡Ay, chicos! ¡Voy yo, voy yo! ¡Sí! ¡La rompiste! Ahí va, te la regalas. ¡Uy, te la pasa, te la pasa! Ahí está. ¡Con amor, con amor, con amor! ¡Con amor, con amor! Ahí está. ¡Ay, no lo puedo creer! A ver, a ver, a ver. Ahí va. ¡No! ¡No! ¡Escuchá, ¿y esto qué significa? ¿Me vas a separarme acá? Ahí está. ¡Sí! ¡Ay, chicos, me da un poco de miedo! Acá te dejas sin aire, Steffi. ¡Upa! Te dejas sin aire porque te metes ahí adentro. ¡Ojo! ¿Qué hacen con Steffi? A ver. A ver. Guarda con él. ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy buena! ¡Muy buena! A ver, Nico Maike. ¡Dale! ¡Va, Nico Maike! ¡Huele, huele! ¡Huele, huele! ¡No te caigan! ¡No te caigan, por favor! Nico Maike, atención. Se va todo empapado en la tarde de domingo. Total, hace calor, ¿eh? ¡Ay, qué delito! ¡Ay, es hermoso esto! ¡Muy delicioso! ¡Está buenísimo! ¡Está buenísimo! ¡Está buenísimo! ¡Sensaciones, sensaciones! ¡Es muy lindo, es mágico! ¡Juan Ignacio! A ver. ¿Tenés a alguien de 70 metros? Sí. ¡Dale! A ver. Esta va a contar, ¿eh? Esta te la regalo, esta, ¿eh? ¡Se es Flow 5! ¡Uno, dos, a las tres! ¡Ay, de nuevo! ¡A la una, a las dos, a las tres! ¡Ahí está! ¡Es mágico! ¡Es mágico! ¡Cantana! ¡Uy, cantá! ¡Cantana en medio! ¡Ya! ¡Cantana en medio! ¡Cantana en medio! ¡Un chiste, un chiste, un chiste! Un chiste corto. Se cruzan dos amigos y se bardean, ¿viste? Y uno le dice al otro, vos sos una bolsa de carbón, te dicen. ¿Por qué? Porque no tenés código, andá con las hermanas de los amigos. ¡Ah, sí! Y a vos te dicen genio. ¿Por qué? Porque destapamos una botella y aparecés siempre. ¡Buen! ¡Mocalo todo! ¡Mocalo todo! ¡Burbuja! ¡Encerralo en la burbuja, por favor, a Katana! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡No entra! ¡No entra! ¡Cerralo, brazo! ¡Cerralo, brazo, Katana! ¡Ya, qué chiquito! ¡Mete panza, Katana! ¡Para la tercera es la vencida! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Me reemociona! ¡Sí, Rita! ¡Algo de chicas, por favor! ¡Algo de chicas, por favor! ¡Algo de chicas, por favor! ¡Ay, no! ¡Es espectacular lo que estamos viendo! ¡Dejen las dudas acá! ¡Genia! ¡Antes de despedirnos! ¡Vaya para el VIP! ¡Vaya para el VIP! ¡Sí! ¡Las invitamos a pasar de este lado! ¡Las invito, las invito, las invito a pasar! ¡Tal vez las dije Nico, o no! Vas a tener que elegir cuál es el influencer destacado. Antes, decime, por favor, ¿dónde te vas a presentar con la lechuga? Bueno, estamos viernes, sábados y domingos en el Teatro Multiescena Corrientes 1764. Entradas por Platea Net, Sabrina Carvallo, Juan Paya, Julita Granja, Santiago Mayarino. La van a pasar bomba. Se van a reír una hora y veinte. Ahora sí, señoras y señores, momento de decisión. Es momento, tuviste esto, Nico. Tuviste diseño, tuviste canto, tuviste contorsionismo. Tuve magia, tuve emoción. Baile, magia. ¿Cuál es el talento elegido? Tuve ternura. Pero hay una persona que me enseñó a hacer algo. ¿Quién? Y el resto no. Y esa persona es... Pará, 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 pará. Un foto, un foto. Ay, con la selfie, entonces. ¿Qué es lo que te enseñó? Me enseñó a hacer un pasito. Tres, dos, uno, dale like. Espectacular. De Boyzónico se enfrenta directamente a Lucía Arismendi. Vos votás en el web.com.ar. Venga la chica de la burbujas. De Boyzónico, anda en medio. Ahí está. Y con esto te decimos hasta la semana que viene Quedate con el chavo ¿Cómo dice? ¡Eso! ¡Tambia, Nico! ¡Tambia, Nico!